Hola, soy Alejandro Formanchuk. Soy director de Formanchuk y Asociados, una agencia con sede en Buenos Aires. Hemos trabajado ya para más de 250 clientes en 16 países. Aparte, soy presidente de la Asociación Argentina de Comunicación Interna, director de la Federación Iberoamericana de Comunicación Interna y co-creador de Smart Fail, que es una metodología de aprendizaje del error. Me gusta mucho el teatro. De hecho, escribo teatro hace muchos años y tengo la suerte de que varias de mis obras se hicieron en diferentes países en América Latina. Aparte, soy muy fanático del cine de terror. También colecciono muñequitos Funko de terror. Tengo muchos y me gustan mucho los cómics y especialmente Spider-Man. Es imposible que una empresa le vaya bien puertas afuera si puertas adentro no funcionan. Y para que funcione bien, obviamente, la experiencia de los empleados tiene que ser positiva. En este punto, como especialista en comunicación interna, siempre nos enfocamos en ver de qué modo potenciar de forma positiva la experiencia de los empleados. No solamente desde el nivel verbal, no solamente diciéndole cosas a la gente, sino básicamente haciéndoselas sentir. Y creo que esa es la clave del Employee Experience, que es poder hacer sentir a los empleados los valores, la cultura, las promesas de la marca. Y obviamente, creo que los empleados son uno de los públicos más difíciles, porque no se les puede mentir. Te conocen desde adentro. La cultura organizacional creo que es ese marco que a la gente le permite saber cómo tomar decisiones, cómo actuar, qué hacer en caso de duda. La cultura no es algo teórico, sino que es algo 100% práctico. Y en este punto también veo que hay una vinculación muy fuerte con lo que es la comunicación. Desde mi punto de vista, desde la comunicación, uno tiene que trascender el universo mediático y que los empleados vivan lo que es la promesa de la marca y lo que está pasando por las puertas adentro. En segundo lugar, creo que es fundamental que los líderes entiendan que ellos son los principales constructores de experiencias a nivel interno. El tercer pilar fundamental creo que es la credibilidad. Es imposible que un empleado viva una buena experiencia por las puertas adentro si no cree en lo que está haciendo y en lo que está diciendo la empresa. Como profesional de comunicación interna, muchas veces me hacen una pregunta y es que ¿dónde tiene que estar el área de comunicación interna? Si tiene que estar dentro de recursos humanos, si tiene que estar fuera de recursos humanos. O sea que bueno, esto es una gran comunidad de colegas de recursos humanos. Lo que yo les pongo es salir de ese debate. No importa dónde esté el área de comunicación, lo importante es que se entienda que la gestión de la comunicación interna es transversal a todas las áreas. La comunicación interna puede servir a todas las áreas de la organización, al igual que lo hace Capital Humano. Y ya sea que uno esté dentro de otra, lo importante es que ambas entiendan que son esenciales para una organización.